Qué bonita te ves cuando sonrías. Nos guste o no nos guste Natalia, nuestra patrona. Y si necesita nuestra ayuda, se la vamos a comer. Por ningún motivo ese hotel puede ser realidad. Esa no me va a quitar a mí absolutamente nada. Natalia, ¿quién es esta muchacha que está a tu lado y que se parece tanto a mi señora Mariana? No, bórrame los miedos, sácame esta angustia, lléname de besos y dime si es posible amarnos aunque sea nuestro ser.